es este va a ser el paquete número 2 igual puros colores claros puros colores claros este está aquí dice si es una semilla de una hija de trillón posiblemente pueda ser de la baby trillón blanca o de otra pero es semilla y está bien chiquita pero esas esas yo se las acomodo bien y llegan bien así acabo de mandar 30 para puerto arturo porque pues como no no este no me he dado abasto con la planta esta es una semilla esta se ve más blanca que perla está este este va a ser blanco entonces es esa semilla este es esqueje este esqueje mide 6 pulgadas esta luego agarra un color de rosa bajito luego tenemos esta esta es otra hija de trillón esta si es directa hija de trillón es la que se llama diamante blanco pero la de aquí de sí de california está comprobado que da las tres pulgadas está chiquita esta es buena para dar esta chiquita pero está de cuando está no le puse no pero estas son del año pasado esta es otra hija de trillón baby trillón 7 8 del 22 esta está plantada de julio del año pasado y miren que chiquita está bien chiquita pero ella ya está floreando porque algunas son lentas para florear entonces son esas cuatro y le voy a poner esta otra este es esqueje de fresno no sé ni qué color sea no sé qué color sea pero tengo esas cinco por cien dólares es el paquete número dos voy a voy a limpiar de colores claros así que la que quiera aprovechar pues lo aprovecha porque las hijas de trillón ya les enseñé les hice un vídeo especialmente las hijas de trillón son jumbo y son buenas y les enseñé los colores que saben dar así que bueno me despido pues gracias